Con la visita de Coldeportes, Armenia se postula como sede de los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023 Mejor Juntos. El recorrido realizado por los diferentes escenarios deportivos aumenta el positivismo de cara a las justas deportivas más importantes del país. Todo va como se tenía pensado, que podemos cumplir con los requerimientos que tienen ellos de escenarios deportivos. La visita, acompañada por la Alcaldía de Armenia, también sirvió para determinar la pertinencia de nuestros escenarios para los Juegos Paranacionales. Nosotros queremos hacer un acercamiento con las regiones donde se le pueda brindar a los deportistas en situación de discapacidad las mismas igualdad de condiciones para la competencia.